Así es, Hardy, por supuesto. Ya estamos aquí con visitas especiales y se encuentra con nosotros la doctora Carolina Suárez. El día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. ¿Cuál creen que sea? Es cómo Hardy Alemán ha bajado de peso en el control con la nutricionista Carolina Suárez. Gracias. Un placer nuevamente, ¿verdad? Poder estar aquí con ustedes. Y vamos a hablar de este paciente un poco maleducado a veces, ¿verdad? Que quiere ir a comer de todo. Sí, es que la verdad es que la comida es muy pecaminosa. Les voy a decir que yo me estaba preocupado, doctora, porque yo dejé la alimentación saludable. Fueron dos meses en que yo comenzaba a comer baleadas, granitas de café, empanadas, hamburguesas, pizza, y no me controlaba. Comenzó la ansiedad, comenzó la ansiedad de que de repente no tenía nada que hacer y, ¿qué voy a hacer? Comer, comer, comer y comer. Después me preocupé y entonces me fui para donde la clínica de la doctora Carolina Suárez. Y dije yo, doctora, ayúdeme, por favor, ilumíneme. Pero, espera, yo quiero saber, y los televidentes también quieren saber, ¿cuánto pesabas vos antes de llegar a la clínica Carolina Suárez? Yo llegaba antes de la clínica, pesaba 180 libras. Entonces, cuando yo fui, de repente me dice, muchachote, hombrote, usted tiene 20 libras de sobrepeso. Y la verdad es que yo soy una persona que acumula bastante grasa abdominal. Y quizás no se me notaba al momento de que no se me anchaba lo que es la parte lateral, sino que el abdomen. Y pues comenzamos a trabajar, ¿verdad, doctora? Así es. ¿Y quién me puede contar cómo fue usted que dijo a Hardy le vamos a dar esta alimentación? Porque esto es lo que necesita para mejorar su cuerpo. Así es, Hardy. Es importante algo que usted mencionó, que fue primero a una evaluación para determinar su peso ideal. Es bueno hacerle conciencia al paciente que por sí solo no se atreva a ponerse a dieta, ¿verdad? Porque puede haber una descompensación en su organismo. Cuando usted llegó, nosotros determinamos de acuerdo a su estatura, de acuerdo a lo que pesan sus huesos y de acuerdo a su edad, cuál sería su peso ideal. En base a eso, establecimos el peso ideal suyo, ¿verdad? Para así obtener un buen resultado. Y es bueno ir estableciendo, pues, metas, ¿verdad? No a largo plazo, sino que a corto plazo. ¿Se acuerda usted cuál era la meta para dentro de 15 días que tenía que perder? Vamos a ver, pues, mire, la meta, usted me dijo que tenía que bajar 20 libras. 20 libras era la meta total que tenía que perder y tenía que perder 15 centímetros de abdomen. Pero a los 15 días también habíamos establecido un promedio que usted tenía que perder de peso. Entonces, gracias a Dios nos sobrepasamos, ¿verdad? Porque la meta eran 8 libras a los 15 días y usted pasó a 12.8 a los 15 días. Casi 13 libras. Les voy a comentar de que de repente me decían, Hardy, fíjate que estamos acá en tal restaurante. No, gracias, les decía. O también les decía, sí, pero si para ensalada, porque a mí, ah, les voy a contar otra cosa. Hablando de todo como los locos, a raíz de que yo comencé con esta alimentación, he comenzado a comer más vegetales. Y te voy a decir, que a mí qué, me encanta comer ensaladas. No, y es cierto. Con pollo y que me le ponga un poquito de aguacate, con hongos. Ay, qué rica. Es cierto, ha mantenido una disciplina porque en cierto momento nosotros con nuestra compañera Jenny Ochoa nos hemos ido a almorzar y dice, no, yo voy a comer ensaladas. Yo voy a comer ensaladas. Y las pecadoras, de eso ni hablar. Bueno, esta señorita, las primeras dos semanas se portaron. Pero le voy a decir una cosa, que él mismo dijo, que yo era uno de los pacientes el que tenía más problemas con el sobrepeso. Aunque yo estaba flaquito y ustedes miran acá en estas presentadoras y se miran, pero yo sí, de repente me dijo, vamos a trabajar bastante con usted, porque usted es uno de los pacientes que presenta más problemas de sobrepeso. Así es, y logramos también hacer los tratamientos, que eso ayudó mucho para lo que es la pérdida de grasa que hay en la cintura y en el área de abdomen, ¿verdad? Y es bueno también, colocamos ciertos medicamentos de acuerdo a sus necesidades. Usted hablaba a principio de que sentí una ansiedad por estar comiendo. Entonces colocamos un ansiolítico para que le pudiera ayudar también a quemar grasa y a controlar el apetito. Y controlamos otro medicamento que también le daba energía, pero controlaba el apetito y ayudaba también para la grasa abdominal, ¿verdad? Y a mí lo que me gustaba es que era un medicamento que era base natural de temacha. Así es. Que esa es una planta tan nutritiva que yo dije, yo dije, lo bueno, porque a veces eso causa efectos rebotes cuando son medicamentos ya de una, que son de una farmacia. Sí. O que un doctor en química y farmacia lo realiza, cuando es algo natural, no va a haber problema de que haya un rebote. Que eso es importante, Hardy. O sea, cuando tomamos medicamentos químicos, ¿verdad? Hacerle conciencia al paciente que tiene que tomarlo por lo menos un promedio de tres a cuatro meses, ¿verdad? Cuando hay una obesidad mórbida, una obesidad grado uno. Y lo que usted mencionaba del matcha slim, o sea, ahorita en nuestro país tenemos los té, té helado, té caliente. Estamos viendo que Expreso Americano está incluyendo también lo que es el matcha slim en sus granitas, en su bebida. Y eso es bueno porque le da otra alternativa también a lo que es el paciente, ¿verdad? Entonces, a seguir motivándolo, solo que precaución, porque ahí me contó un pajarito que se había ido a comer un montón de pizza. ¿Qué pajarito fue? Yo quiero saberlo en estos momentos. ¿Qué pajarito fue? Por favor, yo imagino quién fue. Hoy anda de negro. No, pero a Arti vamos a pedirle, por supuesto, a los televidentes, que nos escriban a través del número que aparece en pantalla. No, ese pajarito no fue. Qué fechismoso. Bueno, gente, en estos momentos queremos invitarles, estamos hablando acerca del procedimiento que se nos está haciendo para bajar de peso, el número 3182-4375. Aproveche porque la nutricionista Carolina Suárez, a mí me gusta decir Carolina Suárez, así, a mí me gusta pronunciar a mí. Ella va a poder responder cualquier pregunta en estos momentos que usted tenga en cuanto a bajar de peso, a cómo mantenerse, cómo eliminar grasa y muchas cosas más. Un problema que yo usted detectaba y yo le comentaba de que yo tenía bastante, no bastante, tenía flacidez. Y usted me decía, vamos a trabajar. ¿Qué estamos trabajando en ese problema de la flacidez? Bueno, ahorita con usted empezamos con un tratamiento, Hardy, que llevaba lo que era carboxiterapia, llevaba lo que era una hidrolipoclapsia y llevaba lo que era unas quemadoras de grasa y llevaba una electroestimulación. Cuando la carboxy se ayuda en ese momento para lo que es combatir la flacidez, pero también ayuda para la pérdida de peso. Esta es la única máquina que está probada por la FDA para la pérdida de peso y para combatir flacidez. Más adelante, cuando usted ya obtenga el peso ideal, entonces colocamos ya un regenerador en el músculo, ¿verdad? Que va a irle combatiendo más a fondo lo que es el problema de flacidez. Entonces, nos vamos por pagas o gradualmente. Se puede inyectar este reafirmante vía mesoterapia también, ¿verdad? Y eso es bueno irlo aplicando, ¿verdad? A medida la gente vaya perdiendo de peso. No de primas a primeras. Hay gente que tiene una obesidad mórbida y tiene flacidez, ¿verdad? Grado 1, grado 2. En esas personas no se recomienda aplicar lo que es el reafirmante, sino que cuando ellos ya han bajado y ya están en su peso ideal, entonces poder hacerlo. Doctora, en este momento... Solo quiero comentar algo chiquito, chiquito, chiquito. Bueno, rapidito. Miren, no voy a decir una cosa. Si me han visto en la calle pecando, no me vayan a criticar, soy hermano, puede arrastrar algo. No, tenemos que llamar a teléfono y que en este momento vamos a atenderla. Muy buenos días, ¿de dónde nos llama? Buenos días. La Colonia Viera. Muy bien, díganos. Fíjense que quería saber cómo bajar grasa abdominal para sacar la grasa. Ok, muchísimas gracias por esa pregunta, doctora. ¿Qué se puede hacer con un paciente que, digamos, tiene un somatotipo ectomorfo con panza, que es una persona que es delgada, pero con una panza que se muestra que se ve que es llena de grasa? ¿Qué puede hacer en este caso? Correcto. Bueno, ahí habría que cuidarse en la alimentación. Si usted se fija, todos los televidentes nos preguntan qué pueden hacer para la grasa abdominal. Entonces, para esta grasa abdominal se recomienda comer frutas que sean altas en lectina para que ayude a quemar esa grasa. Y cuidarse también en la alimentación, ¿verdad? O sea, consumir bastante jugo de naranja, bastante jugo de toronja, bastante jugo de mandarina. Y cuidarse, cuidarse en la alimentación, hacer sus tres tiempos de comida, ¿verdad? Moderadamente, ¿verdad? Y lo otro, asistir a tratamientos, a procesos, ¿verdad? A procesos estéticos, como por ejemplo, aplicarse quemadoras de grasa, aplicarse lo que es una hidrolipoclapsia, aplicarse también lo que es una carboxiterapia. Por eso es que cuando usted va a una evaluación previa, nosotros le determinamos de acuerdo a sus necesidades qué podemos hacer, ¿verdad? Doctora, tenemos mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Le invitamos a todos nuestros televidentes que nos sigan enviando. Tengo 44 años, sufro de hipotiroidismo, pero peso 106.5 kilogramos, mido 158. ¿Cuál sería mi peso ideal? Gracias. Bueno, mire, ahí en su peso ideal, si nos vamos conforme a la estatura, o sea, usted tendría que tener un peso de 135 a 138 libras. Ahora, hay un factor muy importante. Ella tiene un hipotiroidismo, entonces tendríamos que ver con qué medicamento la está tratando el endocrinólogo. Teníamos que enlazarnos con el endocrinólogo para poderle ayudar, ¿verdad?, en su alimentación. Doctora, yo quería hacer así como, la gente me va a preguntar, y bueno, ¿y Hardie qué hizo? ¿Qué dieta hizo? Bueno, yo le voy a comentar que yo me he dado cuenta de que en mi dieta está, hay diferentes tipos de, los macronutrientes se distribuyen según las necesidades de cada persona. Así es. Podemos explicar, yo siento, mi dieta, bueno, yo ya voy a cambiar de alimentación. La primera alimentación que era a base de frutas, comidas, avena, que lo voy a decir que era una dieta, pero yo disfrutaba, porque mire, yo desayuno avena, me gustan las frutas, me gustan las manzanas, me gustan las fresas. El pollo a la plancha. El pollo a la plancha, este es rico. Queremos saber, ¿qué era el objetivo de la primera, la primera estructura de alimentación de Hardie? El primer plan alimenticio. Bueno, el primer plan de Hardie consistía que llevaba bastantes frutas para hacer un proceso de una desintoxicación previa. Porque recordamos que Hardie venía de perder un proceso anterior, una cantidad de libras. Entonces, colocamos frutas para hacer un proceso de desintoxicación, para hacer un proceso de limpieza, para que Hardie pudiera bajar más rápido de peso. Luego, la segunda dieta, ya colocamos otro poquito más, ¿verdad?, de lo que es carbohidratos, un porcentaje más de proteínas. ¿Por qué? Porque Hardie venía ya de perder 12.8 de libras. Entonces, también esa precaución la tenemos que tener, ¿verdad? O sea, ¿qué tipo de dieta voy a hacer?, ¿cómo la voy a hacer?, y se da también de acuerdo a sus necesidades. Si usted se fija, usted llevaba un plan alimenticio, Alejandra y Jenny llevaban otro plan alimenticio. ¿Por qué? Porque con ellas estábamos trabajando lo que es celulitis. También para la celulitis tenemos que cuidarnos en cuanto a la alimentación. Y yo decía, ¿y ellas por qué pueden comer sándwiches o no? ¿Y ellas por qué pueden comer tortillas en el comadre o no? Y yo decía, ¿por qué?, ¿por qué?, pero ya mire, ya, y después nos sentí, y yo, ay, que este es el objetivo de la nutricionista. Y la verdad he sentido un cambio en mi cuerpo. Yo he sentido, yo le he dicho que mi problema es, mi familia viene por generaciones, los famosos salchichones. Los salchichones. Los salchichones que aquí de repente se agarra. Y también Mirna, que es la que nos atiende en la clínica de la nutricionista, Carolina Suárez. Y de repente, ella ha grabado el cambio. Y de repente, cuando yo iba en el proceso, yo llegaba y me decía, primero menos salchichones. Y ahora yo me veo al espejo, yo me paro y digo yo, uy, se ve una gran diferencia. Se ha notado la diferencia. Es notoria. Y hay que recordar también, Hardy, aquí, que digamos, Alejandra y Jenny casi estaban en su peso ideal. O sea, ellas eran perder 5 o 4 libras. O sea, era bien poco el peso. Y Hardy estaba a un promedio de 20 libras. Pero, gracias a Dios, ahí vamos en el proceso, ¿verdad? Y vamos a ir viendo los procedimientos para que el paciente vaya viendo qué es lo que se va haciendo. Una cosa muy importante, Hardy, cuando hablamos de la carboxiterapia, también la carboxiterapia ayuda para lo que es mejorar el problema de varice. Que hay personas que tienen problemas de varice, que tienen problemas de mala circulación. Entonces, también trabajamos la carboxis para esa área. ¿Podemos especificar ese tratamiento del carboxis? ¿Cómo es el nombre? Su nombre es raro. Carboxiterapia. Carboxiterapia. ¿Eso en qué consiste? ¿Qué es lo que se hace? Ok. Esa es la introducción de CO2 a nivel subcutáneo. Entonces, ayuda a lo que es oxigenar. Por ejemplo, cuando usted va al gimnasio, usted va a incrementar el CO2. ¿Cuánto incrementa Hardy de CO2 haciendo dos horas de ejercicio? O sea, incrementa por lo menos 250. ¿Cuánto colocamos con la carboxiterapia? 500 CC. O sea, es para aquellas personas que se les dificulta ir al gimnasio. Entonces, que puedan ir para que también les pueda ayudar para la pérdida de peso y les ayuda a mejorar mucho la circulación. Hay que aclarar también, Hardy, que con algunos cirujanos vascular trabajamos en conjunto la carboxiterapia. Porque les puede ayudar bastante a mejorar el problema de circulación, el problema de varices. Hay muchas personas que el problema de circulación las hace que tengan adormecimiento en piernas, que haya calambre. Entonces, también para eso ayuda. O sea, aparte que le va a ir ayudando a descristalizar grasa, va a ir ayudando también a mejorar lo de la circulación. Bueno, doctora, ya nuestra gente ya está activada en estos momentos. Vamos a responder una llamada telefónica. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Buenos días. Bueno. Buenos días, la escuchamos. Sí, mire, yo quería preguntarle a la doctora que dónde ella atiende sus programas y quería preguntarle sobre una persona que lo que tiene lo más es abdomen grande. Nosotros estamos ubicadas en el edificio Torre Médica Tepeyac, en el segundo nivel a la sur, del Medical Center a un costado. Estamos ahí. Trabajamos de lunes a jueves con previa cita y viernes y viernes y sábado permanecemos en la casa del diabético en Choluteca, en el Boulevard Chorotega. Nosotros tenemos un tratamiento ahorita que si él tiene un abdomen prominente puede abocarse a la clínica. Tenemos una promoción especial, Hardi. Las promociones que a la gente le encanta. Las promociones que al médico le gusta. Se me ha colocado esa inyección quema grasa y le voy a decir que funciona. Si solo con una que me puso, de repente quemé bastante grasa, se me redujo el abdomen. Yo voy a decirle una cosa, aquí hay un compañero que todos los días que venía me decía, está gordo, está gordo, ¿verdad Teddy? Me decía, está gordo, está gordo. Fíjese doctora que Teddy es de los que tienen ese metabolismo que come, come, come. Ella estaba en dirección y decía, yo me como tres tacos que aquí que ella. Y fíjese que él no engorda. Pero hay que ver que Teddy, o sea, no deja de comer y está comiendo cada dos horas o puede estar comiendo cada tres horas. Pero eso le ayuda porque eso está acelerando más su metabolismo. O sea, y le puedo asegurar que Teddy cada vez que come va tres veces al baño de FK. Pero nosotros tenemos más mensajes. Ya dice que sí, miren, se está carcajeando. Entonces ponemos a la pausa comercial que después se pierde. Todo el que mire a Hardy fuera de la dieta, por favor, mándele a Alejandra y a Jenny mensaje. Una fotografía. No, pero yo que digo, qué chismosa la gente. Voy a averiguar yo y sí, cuando le déjalo. Bueno, tenemos más mensajes, doctora, que tenemos que darle lectura a dónde está ubicada su clínica. Y también nos pregunta otro televidente que parece de tiroides, que pesa 120 libras y mide 1,44. Ok, bueno, ahí con los pacientes de tiroides sí me gusta que mejor puedan ir a la clínica y poderles valorar, Alex, ¿verdad? Porque, o sea, con el problema de hipotiroidismo o están muy bajo de peso o con hipertiroidismo o están muy arriba de peso. Entonces sería una informalidad de parte mía, ¿verdad? Poderles decir sin tener una evaluación previa. Sí, pero fíjense que, por ejemplo, mi madre tiene hipertiroidismo y de repente ella viene y ella casi no come mucho y siempre está gorda. Entonces va que me imagino que es problema de la tiroides. Es por el problema de tiroides. Por eso es importante, Hardy, trabajar en conjunto con el endocrinólogo. No es bueno trabajar a, deja de ir donde el endocrinólogo y voy a ir donde la nutricionista. No, esto se trabaja en conjunto porque hay medicamentos que les pueden servir a ellos que padecen de tiroides para la pérdida de peso. Como hay medicamentos naturales que ellos no pueden consumir por el problema de tiroides. Entonces siempre es bueno o mejor hacerles una evaluación previa para que así podamos obtener un buen resultado. Bueno, doctora, lo voy a decir que en estos momentos, Alex, está saturada nuestra línea de WhatsApp. Y nosotros hacemos una dinámica de lectura rápida y respuesta rápida porque queremos responder todos. Así es, queremos responder todos los mensajes y le invitamos a usted, televidente, en cualquier parte de nuestro país que nos está viendo, que usted nos escriba el número que parece en pantalla. 31, 82, 43, 75. Así es, hola, buen día, tengo 18 años, mi peso es de 180 libras, mido 1,72, ¿cuál sería mi peso ideal? Bueno, si nos vamos por medio de la tabla, ella está en 180 libras, ¿verdad? Y mide 1,72, estaríamos hablando de que el peso de ella serían 130 libras. Ojo, a mí por eso no me gusta dar el peso ideal de acuerdo a la tabla porque no estamos tomando en cuenta ni edad, ni lo que pesan sus huesos, ni estatura. En mi caso, qué diferente. Sí, y eso es importante. No, una persona que mida unos 60 y tenga 50 años no puede tener el peso de una persona que tenga 25 años. Es mejor, por ejemplo, o sea, siempre tener en cuenta estos datos para poderle dar un peso correcto. Correcto, así es, Hardy, ha llegado el momento de decirle muchas gracias a la doctora, gracias y por supuesto le esperamos tener la próxima semana una recomendación que usted le quiera hacer a todos nuestros televidentes. Bueno, la primera es que no dejen de comer, que no coman frente al televisor porque eso produce más ansiedad. Y si usted quiere encontrar a la nutricionista en Tepeyac, en la Torre Médica, ahí en el segundo piso, la va a encontrar en las redes sociales en Facebook como Nutrición Carolina Suárez y en Instagram como Nutricaro Nutrición. Para que ya que me he perdido todas las redes sociales, para que la busquen, la estalqué, porque yo sé que va a estar respondiendo. En este momento nos vamos con nuestra compañera Jenny Ochoa que tiene un informe.